Telemundo Malverde, el santo patrón. La verdad, si así está el primer episodio, ¿cómo estarán los demás? ¿Ya lo habían visto ustedes? Pedro, Marc, Isabela. ¿Ya lo habían visto? Les veo a todos la cara de súper emocionados, la verdad, todos estamos... Yo tenía muchísimo frío y cuando empecé a ver esas escenas, se me quitó por completo. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Yo soy su amiga Armida Mier, presentadora de Acceso Total. Me encanta estar aquí esta noche con ustedes y sobre todo, pues estar con el elenco aquí, que lo tenemos, el elenco protagónico que va a estar compartiendo con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a Pedro Fernández, por favor. ¡Aplausos! ¿Cómo estarás? ¡Qué gusto! ¡Felicidades! ¡Mi Robin Hood mexicano! Bueno, tenemos a la guapísima de Isabela Castillo, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos para ella! Esa china navajas, mujer con pantalones. ¡Bienvenida, Isabela! ¿Cómo estás? ¡Pásale adelante! También tenemos, por supuesto, a Marta Hacher. ¡Un aplauso para Octavio! ¡Bienvenido! ¡Ay, ese Vicente! ¡Qué hombre tan serio, Vicente! Yo tengo muchas preguntas para Vicente, ¿eh? ¿Así eres? ¡No creo, mi Marta! ¡No creo! ¡Luis Felipe Tobar, por favor! ¡Aplausos! ¡Le tengo miedo, Herminio! ¡Pásale! ¡Me das miedo! Y por supuesto que un aplauso también muy grande para su productora ejecutiva, Karen Barroeta, que está aquí con nosotros esta noche. ¡Aplausos! ¡Bienvenida, Karen! Por favor, pónganse cómodos, siéntense. Esta es su casa. Tenemos mucho que platicar. Yo les tengo muchas preguntas y me imagino que todos los compañeros de la prensa que nos acompañan esta noche también tienen ustedes muchas preguntas, ¿verdad? Bueno, pues esta es su oportunidad. Aquí los tienen para ustedes. Pedro, platícanos, por favor. ¿Cómo te sientes de interpretar a este personaje? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Es un personaje icónico. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido? Bueno, ha sido muy emocionante. Sin duda es un reto. No todo el tiempo tiene uno la oportunidad de darle vida a un personaje que es una leyenda. Total. Un personaje enigmático, maravilloso, mágico. Igual que mucha gente, yo tenía muy poca información al respecto y una vez que me invitaron a ser parte de este maravilloso proyecto, pues evidentemente se da uno a la tarea de documentarse lo mejor que se puede y me encontré con una historia maravillosa, con una historia encantadora y con un tipo lleno de virtudes, también con algunos defectos, pero con esas virtudes bastante bien acentuadas y muy claras, ¿no? De qué querer hacer y cómo hacerlo. Por supuesto. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes también esa parte de ese Robin Hood? ¿Pedro tiene ese Robin Hood? Hombre, no lo sé. No lo sé. Yo creo que de alguna manera los seres humanos, si no es que todos tenemos ese sentimiento de generosidad, pero no sé a qué dimensión, no sé si a esa dimensión a la que él pudo llegar, la manera en la que trataba de defender la justicia, el proteger a su gente, a su pueblo, a sus campesinos, su tierra, sus amores. Entonces, creo que de alguna manera sí. Hay cosas con las que me identifico, pero es difícil decir que soy exactamente igual o con la misma intensidad con la que él ha manejado o manejó cada uno de estos sentimientos, ¿no? Por supuesto. A ver, Isabela, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Emocionada? Sí, ya quiero ver el segundo capítulo. Nosotros también. Y recuerden, la noche de estreno es el 28 de septiembre a las 10 de la noche, no es centro, así que no se lo pueden perder. Isabela, me encantó tu personaje. Es una mujer con muchos pantalones, muy entrona, muy adelantada para esa época y en un mundo rodeada de hombres. ¿Cómo te preparaste para interpretar a la China Navajas? Este, pues, me preparé viendo muchos documentales de las soldaderas de la Revolución Mexicana y, pues, sentí muchísima responsabilidad porque me fijé que no se hablaba mucho de ellas y siento que mi personaje vino un poco a representar esas mujeres, ¿no? De la historia de la Revolución Mexicana que todavía no se habla mucho de ellas. Y, pues, para mí, pues, fue un honor. Amé ser la única mujer en la banda. Así es, Malverde fue muy divertido grabar con todos mis queridos compañeros. Un personaje muy divertido que disfruté muchísimo y que me empujó a muchos retos. ¿Y qué representa la China en la vida de Malverde? ¿Qué representa la China en la vida de Malverde? A ver, cuéntenos, cuéntenos. Mucho, mucho, porque es su hermana. Es su hermana, literalmente es su hermana. Es la única mujer de la banda de Malverde. Es brava, hay que estarla controlando. Es muy peligrosa con los cuchillos, ¿no? Y con las navajas. Ya vimos, ya vimos. A ver, lo dice la China, navajas. Pero tienen un cariño muy fuerte entre sí, ¿no? Hay una fraternidad muy grande y, evidentemente, Malverde, a costa de lo que sea, igual que a todos los demás, pero sobre todo a ella, por su condición de mujer, la va a defender ante todo, ¿no? ¿Y la China llega siendo huérfana a la vida de Jesús Malverde y él la adopta, ¿no? Como parte de la familia y son... Yo pensé que ibas a decir que llegó huérfana y él es su papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Va a haber amor ahí? ¿Va a haber amor? De familia. Que no se pierdan, que no se pierdan. Ay, ¿ves? No le sacamos, no le sacamos. Oye, Marca, a ver, tengo a Marca ahí muy seriecito. Ese Vicente del Río, un hombre, ya lo vimos, muy serio. Le pasan muchos... Bueno, a mí me daban ganas, yo ya me estaba enojando por él, pero él en ningún momento pierde la gordura, la compostura. Pues, ¿por qué uno va a perder la compostura, hombre? Pues le están haciendo daño al pobre. ¿Y no se va a defender en algún momento? Pues imagínate si la vida lo trata. Si la vida te da limones... ¿Has limonadas? Pues sí, exacto. Y bueno, es lo que pasa, ¿no? Al fin y al cabo, pues Vicente del Río es un hombre que viene del extranjero, que es tranquilo, que es un hombre de familia. ¿Qué? ¿Quién me conoce o qué? Y aquí están todos llorando por ti. Sí, no, la verdad es un hombre que viene con dobles intenciones, ¿no? Que viene con una second agenda, viene con una... con mucho amor, porque sí, obviamente, está enamorado de Isabel, está enamorado de su hijo, ¿no? Y quiso hacer una familia, pero poco a poco, como lo pudieron ver y todos lo pudieron comprobar, que además le quiero agradecer a toda la gente de la prensa que dos años no nos vimos y ahorita por fin otra vez estamos aquí cerquita. Así es, aplausos. Eso se siente hasta raro. Yo sentí pánico escénico y todo más me subía aquí de raro en vida. ¿Cuánta gente? Y entonces, la verdad que, pues, a partir de ese momento que, pues, mi personaje se enamora de la tierra, de las oportunidades que hay en esta tierra para traer la luz, para traer el ferrocarril y todo eso, pues, es que Vicente del Río decide quedarse, hacer una familia y tratar de cuidar de ella hasta que aparece la sombra de Malverde en la vida de todos, así como también lo sabe don Arminio Quiñones. ¿No? O sea, aparece en todos lados este hombre. Por todos lados lo vemos. Por todos lados. Oye, Mar, ya ahorita dijiste algo muy importante y yo quiero hacer hincapié en eso y de verdad que es un gusto estar aquí todos reunidos después de tanto tiempo que hemos vivido momentos tan difíciles con esta pandemia, así que ver tantas caras conocidas de tantos amigos, de tantos compañeros y de verdad que todos estemos sanos el día de hoy, estemos aquí, que espero que sus familias también lo estén. Así que se siente esa emoción que hace, pues mucho no vivíamos esa adrenalina. Pero no te vayas por la tangente, regresemos por favor a la historia de Malverde. Sí, claro. Y bueno, pero en algún momento va a explotar ese hombre, le va a salir ese carácter, porque yo sé que es como un hoy express que en algún momento tiene que explotar. ¿Te parece? Sí, lo siento. A lo mejor estoy equivocada. Pues ya lo veremos, ¿no? Yo creo que ya lo veremos, pero se le ve temperamento. Sí. Un poquito. ¿Cómo ven ustedes? Es como una olla express, bien dijiste. Ya están casi, los frijoles ya casi están listos. Oye, ¿y qué reto te enfrentaste tú para representar a Octavio? Que no se llama Octavio. Le quiero decir Octavio. Se llama Vicente. Bueno, es que se llama Vicente O. ¿Ves? Vicente del Río. Déjame decir Octavio. Es Vicente Octavio del Río. tú me distrías. Mar, tú me distrías. Por favor, dime, ¿cómo preparaste a Vicente del Río? Realmente, pues, lo que tratamos de hacer en toda esta serie es que todos los personajes tuvieran estas virtudes y estos vicios que les corresponden, ¿no? Como seres humanos y creo que eso fue lo que más difícil fue en cuanto a Vicente darle esa credibilidad porque desde los textos y todo, era una persona muy cuadrada, muy rígida, muy recta que inmediatamente podría, pues, fácilmente se podría leer como el personaje que resulta ser. Entonces, tratarle de bajar esa rigidez, tratarla de hacer un poquito más terrenal, un poquito más con sus errores, un poquito con, con un poquito más de profundidad en el dolor que le hace perder a su familia poco a poco por la sombra que tiene en medio siempre, que es la sombra de Malverde por la cual siempre ha estado enamorado, enamorada Isabel. Entonces, pues, inmediatamente, el dolor es lo que hace que la determinación de él se vaya por el camino equivocado. Y eso fue lo que me, digamos, eso fue lo que me trabajó. Miren, nada más aquí, Pedro, ¿cuál fue la reacción, Pedro? ¿Cómo fue esa reacción, Pedro? Bueno, pues, estaremos muy al pendiente y, bueno, yo tengo aquí muy cerquita el niño Quiñones, me das miedo, me das miedo. Acabamos de ver que es un hombre bastante frívolo, un hombre sin escrúpulos, un hombre que está dispuesto a conseguir lo que sea, así tenga que pisar a quien sea. así es. En efecto, lo leíste muy bien. Fíjate que yo, bueno, es que nada, quiero agradecerle, de verdad, a toda la gente que nos acompaña, a los medios de comunicación. Es muy emocionante poder ver otra vez después de tanto tiempo, un año y medio, un poquito más de año y medio, de verdad, muchísimas gracias por su interés en el trabajo que hicimos. Estoy todavía tratando de procesar, de digerir lo que acabo de ver en la pantalla para quienes lo hacemos, siempre es un impacto muy fuerte. Lo hacemos con toda la pasión del mundo, lo hacemos con mucha responsabilidad, lo hacemos con todo el corazón y sí, efectivamente, tuve el privilegio de interpretar a un personaje que me abre un rango de juego muy importante para poder trabajar con una serie de ingredientes que le dan fuerza, que le dan poder al poder, que le dan intriga a la intriga. Este personaje, como tú bien acabas de mencionar, es un hombre que está enfermo de poder, es un hombre que es un depredador natural, es un hombre que está dispuesto a hacer lo que sea para que le genere beneficios a él y evidentemente a lo que le interesa. No tiene nada que ver, se los juro. Yo soy más como de lado, yo tendría que estar del lado de la banda de Malverde. ¿Y qué pues? La cara no me ayuda mucho. Las acciones tampoco, ¿eh? Las acciones, eso es lo más importante, Pedro. sobre todo. Pero lo he disfrutado como ustedes no tienen una idea, es un proyecto poderoso, son imágenes de alto impacto, dicen que para que pueda acceder algo importante en la pantalla, tiene que haber imágenes memorables con momentos memorables y yo creo que Malverde, el santo patrón lo que acabamos de ver, lo reúne y eso me da mucho gusto por encima de lo que yo piense, lo dejo siempre a la consideración de la gente que nos acompaña, de la audiencia, de la gente que nos va a ver y yo lo único que deseo en este momento es ver el segundo capítulo, el tercero, el cuarto y los que sigan adelante porque yo siento que la audiencia lo va a disfrutar mucho que espero que lo estén disfrutando tanto como lo estamos disfrutando nosotros en este momento. Amén. Ya lo comenzamos a disfrutar y de verdad que todos estamos picadísimos y por supuesto que vamos a estar pegados a la pantalla a partir de este 28 de septiembre a Karen la veo con una sonrisota muy emocionada, Karen de verdad que es impresionante esta serie que es la primer serie de época de Telemundo impresionante la escenografía el vestuario todo es extraordinario cada detalle como lo cuidaron que nos llevan a ese México de 1910 a esa época pero en qué momento Karen deciden contar la historia de este personaje tan icónico de Jesús Malverde. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros como decía el equipo la verdad fue un trabajo de muchos meses y la idea comenzó hace 6, 7 años hace mucho tiempo la verdad que la televisión parece que se hiciera en una brisa de dos pero no es así empezamos a pensar en Malverde y dijimos vamos vamos a testear esto vamos a llevarlo a Focus Group y ver la gente qué siente de Malverde qué piensa de este santo de este bandido de este Robin Hood maravilloso y la sorpresa que nos llevamos si sentíamos obvio que era algo interesante pero cuando lo llevamos a investigación de mercado nos dimos cuenta que había furor de saber más y de verlo así que comenzamos a trabajar hace cuatro años en el desarrollo y la pandemia que ha sido pues algo que nos ha traído muchas tristezas a todos y que la verdad tiene más cons que pros pero para Malverde le trajo algo particular que fue que nos permitió tener una etapa de preproducción mucho más larga que otros proyectos y por supuesto que esta serie que ya tenía unos seis meses dedicados a eso para poder trabajar como dices tú cada detalle el diseño de producción fue espectacular 20 mil pies cuadrados de ese backlog maravilloso donde construimos más de 11 edificios algunos podías grabar dentro y fuera más de 77 decorados de todos los interiores toda la vestimenta más de mil piezas que se confeccionaron en nuestros estudios realmente se ve hoy en la pantalla y como dice Luis Felipe pues la gente es la que nos va a decir si lo hicimos bien o no pero por nuestra parte nos sentimos muy satisfechos de poder haber convencido a este este gran talento y los que vimos hoy en pantalla de que nos acompañaran en esta gran aventura que era hacer época hacer 1910 donde les doy la la primicia de que nos tomamos licencias porque queríamos que la magia de la televisión nos acompañara y le agregamos un poquito de color y y nos y nos y nos y nos y nos trajimos cosas de de aquí de allá de Europa y obviamente la Sinaloa de esa época pero como ven ellos hablan como hablamos hoy no hablan como se hablaba en la época entonces si quisimos hacer algo un poquito diferente y pues este es el resultado un resultado maravilloso y antes de pasar con las preguntas de todos los compañeros de la prensa yo quiero que cada uno de ustedes me diga como ven a Malverde como un bandido o como un santo tú como lo ves Luis Felipe yo lo veo como una deidad algo todavía superior ¿por qué? así lo veo porque evidentemente este sincretismo que existe entre la cultura popular mexicana entre lo pagano y lo religioso no solamente lo hace un santo sino lo convierte en un semidios como hacían los virgos antes en un habitante de una de una especie de olimpos donde solamente habitan las deidades en un plano superior ahí lo veo ahí lo instalo ahí lo tenemos presente puedes pasar a orar puedes pasar a pedirle algo y en ese terreno yo lo veo y eso lo hace absolutamente inalcanzable lo vuelve algo que no es tangible y que solamente podemos ver en la pantalla interpretado de manera maravillosa en esta ocasión por Pedro Fernández tienes toda la razón y es un personaje que a más de 150 años es un personaje icónico un personaje es una leyenda que la gente siempre se pregunta se cuestiona Pedro ¿tú cómo lo ves? ¿como un santo o como un bandido? mira comparto mucho de lo que ha dicho Luis cuando a mí me invitaron para ser parte de este proyecto para darle vida a este personaje no tenía idea realmente de qué tan importante y qué tan poderoso y el alcance que tuvo obviamente sabía que tenía un alcance extraordinario porque de 1900 de 1870 a 1910 y luego al 2021 pues ha pasado cualquier cantidad de años y que la gente tenga esa devoción y que crea y que lo quiera y que lo venere no es por cualquier cosa hizo algo sumamente importante sumamente interesante un tipo con muchos dones un tipo con muchas cualidades un tipo mágico y entonces lo pongo en ese en ese mismo altar en ese mismo altar y lo veo como algo que de alguna manera eh habría que aprender en mi caso habría que aprender porque hay cosas que a veces se cree que se tienen pero no se expresan y mucho menos no se ejecutan de la misma manera totalmente de acuerdo contigo Isabela está difícil responder que bonito han hablado los dos a ver la china navagas por favor este pues ambas ambas cosas ¿no? ¿lo ves de alguna manera como un santo y otra como un bandido? si no hay no hay nadie perfecto ni Dios bueno Dios es perdón Dios es la única para mí en mi opinión es la única persona el único ser que es perfecto ¿no? entonces por eso digo que es un santo en mi opinión y un bandido ok me gusta esa manera de ver ambas partes mi queridísimo Mark si también como una parte también terrenal una parte es el grito de la gente consumada en una sola persona cuando en un momento dado lo necesitaban y alguien tuvo el valor suficiente de enfrentarse a los estándares a al status quo de ese momento y e hizo realidad el sueño de toda la gente y por eso fue mágico porque la gente empezó a tener lo que necesitaba en ese momento que esta persona se los traía era un Robin Hood era un superhéroe digamos de 1870 lo que hoy en día conocemos con todos estos superpoderes él tenía esos superpoderes porque conocía la tierra venía de sangre indígena conocía la tierra le llamaba la tierra le llamaban los animales era una persona que conocía su entorno a la perfección y se conectaba con esa sangre con ese conocimiento antiquísimo entonces le daba esa magia a la gente también al mismo tiempo dándole lo que necesitaba y a veces hasta le daba cosas que no sabía que necesitaba entonces le daba todas estas ganas de seguir adelante a pesar de la desigualdad social que acabó estallando en una guerra civil por supuesto y aparte como dices tú y es cierto a mí algo que me llama mucho la atención de Malverde que las mujeres de esa época de todos los estatus sociales lo admiraban lo seguían lo veneraban era alguien respetado y obviamente los altos mandos pues obviamente era odiado y lo querían atacar porque pues no les convenía ¿no? obviamente se metía con las mujeres de sus amigos no, no no ellas con él rayaba rayaba los guadernos de los patos lo que pasa es que yo creo que parte del encanto de Malverde era las acciones precisamente las mujeres se sentían atraídas por él por ver a un tipo que defendía que era que era eso que era el protector ¿no? que era guapo además claro caranazo por favor ¿por qué no? arrasaba con todas las mujeres Karen ¿tú qué piensas? ¿cómo ves a Malverde con tu experiencia como un bandido como un santo que es para ti? por ahí dicen que más que bandido bandolero y por eso te lo voy a decir en una sola palabra para mí es un santo lero ándale qué combinación qué fusión de lenguaje y bueno pues vamos a pasar con las preguntas de nuestros compañeros por favor ahí están los micrófonos por favor levanten la mano ¿quién quiere preguntar? aquí tenemos claro que sí yo soy Marco Tapia del show Dulce y Picante más que pregunta ya todo lo han contestado quiero felicitarlos por ese espectacular trabajo que han hecho la productora y a todo el elenco así que no hay más nada que decir más lo que acabamos de ver muchas felicidades gracias muchas gracias Margo gracias de verdad que es una producción extraordinaria muchas muchas felicidades y sobre todo el trabajo de cada uno de ustedes es impresionante me imagino que fueron mucho tiempo de preparación para poder llevar a cabo esta producción yo sí creo y sí apoyando exactamente lo que se está diciendo yo sí creo que en este momento digo y lo he estado diciendo con todos los compañeros de la presa Telemundo se arriesga a otra vez realizar un trend en realizar historias que pues se tenían pensadas desde hace mucho pero que no se habían podido realizar por millones de razones de producción porque uno ve esto y uno piensa así y uno sale a caballo qué bonito el campo si no qué bonito el caballito mira la explosión no hombre eso está padrísimo no hombre eso lleva bastantito tiempo y este y el realizar este tipo de cosas ya Telemundo puso un estándar de producción muy alto yo de verdad acababa de ver la imagen que está ya realizando Telemundo para la televisión abierta para su streaming y para toda la comunidad Latinx y de verdad es una cosa impresionante los estándares de producción que ya está haciendo Telemundo para realizar este tipo de series que ahorita como digo se van a volver trend ya vienen otras dos o tres similares de esa época también del desierto etcétera pero el que pega primero pega dos veces y créanme que Telemundo como siempre se está arriesgando hacer trending topic con este tipo de de series y trending en cuanto a a la producción de entretenimiento porque si es una serie que yo después de ver este primer capítulo no me lo creo gracias gracias Karen gracias María gracias a todo el equipo de Telemundo porque si si levantaron la vara muy alto muy muy alto gracias gracias a ustedes tenemos más preguntas buenas noches soy Lupita Mendoza de Atelier Hispano bienvenidos gracias por ese gran trabajo que acabamos de ver a todos y cada uno a mi pregunta es empezando por Mar de aquí para allá ¿cuál fue el pedacito la escena o el que ustedes fueron lo más difícil que dijeron odio esto que no puedo no me sale que les haya costado interpretar órale la más difícil yo creo que lo más difícil por ejemplo uno de los personajes con los que más me relaciono es con el personaje de Arminio Quiñones con Felipe y encontrar ese tono ese ritmo que encontramos Luis Felipe yo en cada una de las escenas creo que fue una de las cosas más difíciles para no hacerlos como los ñacañaca como los villanos reventones sino darle esta credibilidad de esta compaginación de ideas en común que estaban buscando pues una meta en común y que se entendieron se juntó el hambre con las ganas de comer entonces creo que ese tono esa forma de esos textos y esas escenas que van a ver un poquito más adelante eso fue yo creo que pues de lo que más trabajo me costó por así como que digas algo imposible jamás pues pues todo o sea si algo no es difícil what's the point no pues lo más padre de este tipo de personajes son los retos a mí me encantan los personajes que sean retos en mi vida la china navajas fue un reto en mi vida en muchos sentidos físicamente emocionalmente desde los vestuarios hasta las escenas de acción la verdad pues doy gracias a Dios de poder contar con un equipazo de actores que me hacían la vida mucho más fácil ¿no? lo mismo el arte todo lo que es arte producción maqui todo te hacía todo mucho más fácil pero pues mi personaje igual que los personajes de todos son complejos y es difícil y eso es lo padre de ser actor creo que la parte más complicada si se pudiera decir así fue toda la preparación que llevaba un esfuerzo físico el multar a caballo las peleas todo eso resultaba un poquito más laborioso la parte de la actuación evidentemente es un reto siempre para todos y cada uno de nosotros poder hacer lo mejor posible el personaje que nos ha tocado desarrollar y obviamente comparto muchísimo lo que acaba de decir Mark esa química encontrar esa química y ese timing que te permite trabajar como pudimos trabajar todos y cada uno de nosotros en su momento compartir el set y darle su espacio al otro compañero y su tiempo y su ritmo y al mismo tiempo que de regreso tú recibas eso eso creo que es algo que no es tan sencillo de conseguir y en esta producción hemos conseguido hacer eso y muchísimas cosas más porque nos convertimos realmente en un equipo de trabajo unido con ganas de sacar adelante un proyecto que nos comprometía a todos y nos exigía de todas las formas pero bueno retomando un poco en cuanto a dificultad creo que lo físico fue lo más lo más complicado en mi caso porque había que estar permanentemente en las piernas las piernas ¿caballo? sí sí porque lo que decía también Marcas decía sí que bonito subirse al caballo pero subirse al caballo y luego dos o tres días las piernas así como te bajabas así como ¿y por qué me subí al caballo? ¿no? entonces te dolían las piernas te dolían las espaldas y te dolía todo pero resultaba divertido y al final lo emocionante lo emocionante yo me he quedado muy callado ahorita en toda esta plática porque estoy tratando de asimilar lo que acabo de ver y de verdad que estoy sumamente agradecido con Dios con Telemundo con Karen gracias gracias porque en mi caso volver a la pantalla con un proyecto de este tamaño es sumamente importante y hacerlo con actores de este tamaño con tanta experiencia con tanto talento es realmente para mí un regalo de Dios entonces estoy feliz contento y hoy no deseo otra cosa además de ver el siguiente capítulo que siguen deseo de todo corazón que el público lo disfrute tanto o más que nosotros en lo que me concierne a mí yo creo que lo más difícil porque más que difícil fue diferente fueron todas las escenas de contacto físico estábamos pasando un momento muy difícil estábamos en medio de la pandemia hay muchas escenas que tienen que ver con algo que antes era se asimilaba de una manera más o menos siempre con su lado de dificultad pero pero de una manera más o menos normal todo lo que tenía que ver con las escenas que estaban relacionadas con el erotismo las escenas de cama como las conocemos era difícil porque era ya distinto se tenía que forrar todo el set se tenían que cubrir proteger todos el equipo de fotografía en los piquetes en los piquetes me refiero a lo de la garganta la nariz el dedo se convertía en una especie como de quirófano el set donde todo el mundo estaba terriblemente protegido si entramos y decimos que nos van a operar o que va a pasar aquí estamos ahí mostrando nuestro cuerpecito toda la escena de contacto físico relacionada con el erotismo y lo mismo pasaba con las escenas de contacto físico que estaban relacionadas con lo violento con lo explosivo del personaje con lo que tenía que ver con el combate escénico entonces lo teníamos que hacer de una manera distinta con mucha responsabilidad con mucho cuidado era distinto pero pues la pantalla siempre hace muy gran bielocuente las cosas y lo que yo veo me deja absolutamente satisfecho en los capítulos que vamos a ver más adelante se van a dar cuenta de lo que estamos hablando de lo que estoy hablando en este momento y yo creo que estamos entregando buenos resultados eso me da mucho gusto y yo creo que nos deja absolutamente satisfechos yo creo que el resultado finalmente es lo más importante no importa las dificultades no importa la manera en la que trabajamos que bueno que lo hicimos con mucha responsabilidad y que bueno que la pantalla no miente la pantalla nunca miente Luis Felipe alguna otra pregunta de los compañeros aquí tenemos a Verónica muchas felicidades a todos soy Vera de Latinos Times Magazine quiero felicitar a Telemundo a los productores y a todo este elenco que de verdad de verdad se han aventado un 10 quiero preguntarles a cada uno de ustedes que ha realizado su personaje por decir Pedro Fernández ¿qué es lo que le deja Malverde a Pedro Fernández? ah que buena pregunta sabes que después de pasar mucho tiempo en casa así como que cuidándonos todos como lo estaban haciendo seguramente muchos de ustedes también yo lo que lo que quería y lo que tenía en mi cabeza era regresar a la televisión a los concesos regresar a la televisión cantando presentando una canción presentando un álbum nuevo y no pasaba por mi cabeza regresar a la televisión con una historia y de repente un día me llaman por teléfono y me dicen vamos a hacer un proyecto y estamos pensando en ti y dije muchas gracias ¿de qué se trata? pues mira se trata de esto y queremos que seas Malverde y me quedé Malverde y entonces pasan muchas cosas por tu cabeza porque no sabes espérame yo estaba pensando en grabar una canción y estaba yo más metido en el tema de los temas y escogiendo material y llega una sorpresa de este tamaño que lo primero que me hace pensar es qué bueno que tengo esta oportunidad segundo tengo que salir y me he cuidado tanto tiempo ¿qué va a pasar? y si me enfermo ¿cómo lo voy a hacer? porque el contacto lo que decía Luis hace un momento todo este protocolo de sanidad este contacto físico no solamente en escenas de cama sino también en esas fricciones de persona a persona esa cercanía con la que luego en una discusión te hablas aquí de este ¿no? todo eso yo me puse a pensar yo me puse a pensar dije algo o sea estoy loco me estoy volviendo loco y no sé qué puede pasar si yo voy para allá pero también había algo muy grande dentro de mí que decía esto es un reto muy importante para mí es un proyecto muy importante me hicieron una presentación espectacular con la que no pude decir que no me quedé fascinado con todo lo que me presentaron y dije esto es una apuesta de verdad con todas las ganas de ganar y de hacerlo bien yo no sé si sea el proyecto más importante de mi carrera pero estoy seguro que va a ser uno de los más importantes de mi carrera lo he hecho con todo el corazón en cuerpo y alma me he entregado a este proyecto como lo han hecho mis compañeros no tengo la menor duda de eso porque los vi todos los días trabajar esforzarse entonces ¿con qué me quedo? ¿qué me deja a mí Malverde? una satisfacción enorme un enorme enorme una satisfacción del trabajo de todos los días del día a día de estarnos levantando y estar pensando en que estamos en 1910 estamos alejados del bullicio de la urbanización no tenemos teléfono no tenemos internet no puedo hablar con nadie que no sean mis compañeros algo que creo que fue completamente y absolutamente a favor de nosotros porque nos dio la oportunidad de conocernos más de platicar entre nosotros de interactuar entre nosotros y de concentrarnos aún más en el proyecto que estábamos realizando con eso me quedo y estoy más que feliz de que sea así gracias aparte no había COVID en 1910 que te preocupaba nos olvidamos de eso de repente Luis y yo si platicábamos y decíamos oye ¿cómo vas? ¿y cómo te sientes? pues me siento a ver mira al ratito va a llover no hay señal esto hay señal había un punto que parecíamos moscas en la miel donde nos juntábamos todos y que de repente agarraba bien y todos nos peleábamos por pararnos en ese lugar ¿no? en fin en una sola palabra lo voy a definir yo inolvidable bien claro Isabela sí 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 va a ser un proyecto inolvidable yo creo que para todos pandemia época ¿no? western animales sin señal en el desierto pero no nos digas así tampoco no no pero sí sí fue ¿dónde está el cariño Isabela? ¿quién ha dicho que eso es algo malo? no miren ¿acaso es algo malo? no yo me quedo con las mejores experiencias a mí como dije anteriormente a mí me encantan los retos y me encantan las cosas que me que me sacudan un poco y este personaje definitivamente me sacudió sí 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 lo vimos sí me vieron caer sí hay un secreto que no quiere decir pero vamos a tener que verlo que lo cuente ¿lo puedes contar? sí cuéntalo Isabela estamos en confianza entre amigos ah bueno sí no mira la china navajas me enseñó a que no importa la cantidad de veces que te caigas literalmente aunque te fractures ¿no? aunque te caigas de un caballo no pasa nada no importa la cantidad de veces que te caigas sino la cantidad de veces que te levantes y es un personaje que pues a mí me dejó muchísimas enseñanzas primero de Stay True to Yourself la china nunca y en el 1910 y como la china hubieron muchas mujeres en esa época la china nunca cambió por nadie ella siempre fue y será la china a su manera ¿no? y eso es muy importante porque a veces hoy en día en esta sociedad y sobre todo en el 2021 por el ser aceptado ¿no? por el ¿qué dirán? no de repente dejamos de ser uno mismo y nos convertimos en otra persona y la china ¿no? la china es muy auténtica muy original entonces me deja ese sabor de boca de pues de quererte de ser como eres y de seguir luchando porque la china es muy luchona y no se da por vencida no se da por vencida nunca jamás la fortaleza la voy a llevar siempre conmigo una fortaleza de titanio de titanio este que los sueños se cumplen que nunca que nunca dejen de soñar que sí siempre siempre busquen cómo cumplir los sueños es lo que a mí me deja mal ver tenemos una pregunta más hola buenas noches mi nombre es Carolina Reynoso de BuzzFeed's Better Like fabuloso trabajo en la novela me encanta una pregunta para todos ustedes a un proyecto así que es de época del 1910 ¿les gustan más los proyectos de modernas o unos proyectos así como de una época una época especial? pues mira yo en lo personal a mí me gusta el proyecto por lo que es ¿no? por los personajes por la historia que lleva y por lo que me toca a mí digamos cuando estoy leyendo las letras ¿no? de ese proyecto no me importa digo si tiene sus atractivos no sé imagínate una época así como la del rey Arturo qué bonito eso me gustaría de la época de las cruzadas por ejemplo me encantaría verte con un bigote con la barba hasta acá hello my dancing hello jolly jolly ay no a mí fíjate no había no he hecho o sea nada más había hecho un proyecto en los 50's ¿no? pero definitivamente me gustan mucho más los proyectos de época porque yo vivo en un mundo imaginario que no existe ¿no? por eso me dedico a esto para meterme en otro mundo pero sí me gusta mucho más la época creo que todo era mucho más sencillo y más bonito más complicado también y me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la historia ¿no? pues lo moderno lo de hoy en día pues ya todos sabemos qué es lo que está pasando ¿no? me encanta la época y uno de los motivos por el cual me fascinaba este proyecto era porque era justo un proyecto de época un western muy innovador como siempre pues yo sí me encantaría seguir haciendo proyectos proyectos de época aunque se te cansan las piernas y y nos caigamos de los caballos pues sí ya no mal las piernas mira yo la verdad es que más que pensar en si me gusta o no o más la época o lo moderno a mí me gusta ser lo que me atrapa lo que me atrae cuando a mí me venden o me platican una historia y yo siento ese ese algo que no sé cómo describirlo que me que me invita a ser parte de eso que me que lo primero que pienso es esto es un reto para mí yo con esto puedo crecer con esto puedo demostrar y hacer algo diferente eso es lo que más me atrapa evidentemente malverde como primer en primer término fue ser malverde porque ser malverde no es ser malverde cada año o cada ratito es un personaje y entonces dije yo lo quiero hacer claro lo voy a hacer y estoy convencido de que tengo la capacidad para hacerlo el plus lo dio el que estaba situado en otra época dije bueno esto es otro regalo pero al margen de eso sí me inclino por aquel proyecto que a mí me invite a ser mejor y represente para mí un reto realmente no me pongo a pensar mucho sobre si es de época sobre si es algo que tiene que ver con la actualidad si es algo que está absolutamente vigente yo creo que la ficción es siempre un universo paralelo que solamente puede tener sentido forma y movimiento gracias a la pasión tu vocación y tu talento en ese rango me planteo yo y es por eso que lo disfruto mucho no importa aplausos por favor y de verdad que queremos felicitarlos por ese trabajo tan extraordinario de verdad que nos dejaron cautivados vamos a estar muy al pendiente acuérdense la fecha es el 28 de septiembre se los repito a las 10 de la noche no nos podemos perder este gran gran estreno y de verdad que muchas muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por entregar su corazón porque lo pudimos ver bueno el corazón no las piernas también Isabela no se nos olvida el alma las caídas todo el esfuerzo todos son extraordinarios actores y verdad que muchas muchas gracias por ese trabajo tan maravilloso algo más que quieran agregar antes de despedirnos yo por mi parte agradecer una vez más a todos y cada uno de ustedes su presencia de verdad que para nosotros es un honor y agradezco profundamente que tengamos tenemos esta oportunidad gracias por el interés de conocer este proyecto que para nosotros es tan importante y representa tanto espero que muy pronto podamos conocer no solamente la opinión que tienen al respecto del primer capítulo sino de todo lo que viene en la serie que nos parece que es extraordinario de manera que gracias gracias a todos por estar aquí gracias muchas gracias 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 a toda la gente que nos acompañó el día de hoy a todos los medios muchísimas gracias gracias por supuesto Karen, Mark, Isabela, Pedro muchísimas gracias Luis Felipe a todos muchísimas gracias y nos vemos el 28 de septiembre gracias nos vemos gracias 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 gracias